Cierra el nombre de tus sueños Mi calor, mi amor, que me entregas La emoción, el cuerpo, el cuerpo me brindas Y te amas, y te verás como otra Que el miedo se lleva a su mirada Y te amas, y te verás como otra de lluvia al cielo Y regresarás Y te amas, y te amas como un ave Que en verdad es un viaje, si no me lo sabes Y te amas, y te amas como un barco Que salga buscando los mares Mi amor, tu mamá, tu corazón Te juro que no tenia intención de hacerte el mal Te da el dolor y no entiendo tu corazón que no llora Y te amas, y te amas, y te amas como otra Que el miedo se lleva a su mirada Mi voz, y te amas como otra Que el miedo se lleva a su mirada Mi voz, y te amas como otra Que el miedo se lleva a su mirada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!